Y vamos a saludar a Emilio Vélez, que está con nosotros, gerente general Banco Estado Micro Empresa. Así es, muy contento estar acá. Bien, excelente. Gracias por estar con nosotros. Nosotros también, mira, nosotros estamos motivados, estamos contentos. Nos gusta que nos vengan a acompañar y nos vengan a acompañar y a contar grandes noticias. Ustedes, hace un mes y medio, dos meses, el mes de julio, acaban de hacer un tremendo lanzamiento que es este programa Emprende. Si tuviéramos que, para poner en contexto a la gente que nos está viendo en la casa, ¿qué es lo que es el programa Emprende, Emilio? Así como gran título y para después interiorizar un poquito más del programa, es un programa que sin duda acompaña a todo el mundo del emprendimiento de este país. Sabemos que últimamente, o los últimos años mejor dicho, ha crecido mucho esto. Mucha gente no quiere tener jefe, mucha gente quiere emprender, mucha gente también está haciendo cosas nuevas. Hay mucha tecnología, hay muchas ganas de hacer cosas nuevas desde el emprendimiento. Y por eso Banco Estado crea un programa que de alguna manera lo acompañe en toda la etapa del emprendimiento. Ya sea desde la idea hasta obviamente ya negocios consolidados que también creemos que como Banco podemos seguir apoyando. Qué bueno eso que comentaste porque hasta hace un tiempo atrás el que se metía en el emprendimiento se metía por defecto. Así es. Porque se quedó sin pega y chuta, ¿qué hago? Voy a hacer un negocio. En cambio ahora ya eso también está cambiando y ya tenemos emprendedores que vienen, emprendedores que nacen de esa forma y necesitamos el apoyo, por cierto, de las empresas, de las instituciones que nos vayan guiando. Esto, aquí algo súper claro. No solamente para clientes Banco Estado. Sí, eso es muy importante porque, a ver, esto tiene que ver con toda la historia que tenemos como Banco Estado de apoyo a los emprendedores, a las microempresas. Estamos más de 20 años trabajando con ellos, pero obviamente hace 20 años estábamos trabajando desde el punto de vista del financiamiento. Que todo banco obviamente espera eso, entregar un crédito, entregar productos bancarios. Que es muy importante y eso no se deja de hacer, sin duda, porque para emprender, para poder avanzar con tu negocio, tú necesitas capital, necesitas plata para invertir y ese tipo de cosas. Eso el banco lo entrega y lo sigue entregando. Pero nos dimos cuenta que hay una parte de que, ¿por qué las microempresas, por qué los emprendimientos muchas veces decaen, mueren, cierran, fracasan? Y tiene que ver con que le falta asesoría. Yo doy siempre este ejemplo. Uno, me toca ser gerente en este caso de una filial de Banco Estado de microempresas, Banco Estado. Para tomar una decisión, tengo al gerente comercial, tengo al gerente de recursos humanos, tengo al gerente de finanzas, tengo al gerente de marcas. O sea, tú tienes una batería, los grandes empresas, una batería de personas, consultores que te pueden ayudar a tomar decisiones. Cuando eres un emprendedor más chico, una microempresa, tú eres todo. Tú eres experto en tu oficio, en lo que haces, pero tienes que tomar una decisión de colocar un costo, tienes que tomar una decisión de un financiamiento, tienes que tomar una decisión de contratar a una persona, de contratar a la obra. O sea, todas esas cosas no las tiene el emprendedor. Y este programa busca de alguna manera asesorarlo en todo ese mundo más integral que requiere un emprendimiento. Sí, notable, notable. Después solo, claro, en ese proceso, después solo van a ir detectando y son capaces de ir profesionalizando cada una de sus áreas. Me parece una muy buena idea. El eje principal de este programa Emprende Usted es una plataforma web. Sí. Ya, cierto, estamos ahí. Porque a mí me gustó. Yo soy emprendedor. Me tocó conversar el viernes en la noche. Una persona nos escribió y dice, ¿sabes qué? Yo tengo lo mismo. Me falta evidenciamiento. Lo encontré que estaba un poquito perdido. Le dije, ¿sabes qué? Aquí hay lugares donde uno puede acceder y este es un gran programa. Sí, sin duda el programa Emprende descansa mucho en nuestra web, que es emprendebancoestado.cl, que invito a todos obviamente a ingresar. Esto es muy importante. Como bien comentabas tú, no se requiere ser cliente de Banco Estado. Esto es para el mundo del emprendimiento. Yo soy cliente de Banco Estado, bien, si no, de alguna manera a futuro seguramente lo va a hacer. Pero ingresa a esta plataforma, emprendebancoestado.cl, y ahí le van a hacer una... Son siete preguntas, muy fáciles en términos de decir, ¿cuál es tu idea o qué negocio ya estás funcionando? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Qué formalidad tienes? ¿Qué rubro tienes? Son preguntas súper directas al emprendimiento que estás desarrollando. Y luego una serie de preguntas de mujer-hombre, en este caso sexo, en este caso el lugar donde está, donde habita. Bueno, con esas preguntas la plataforma, o presencialmente también lo podemos hacer, que te voy a contar dónde estamos también de manera presencial, le entrega una asesoría, una orientación de qué hacer, qué paso seguir, de acuerdo a la necesidad que tiene en ese momento. Entonces por eso es muy importante, sabemos que el tiempo para el emprendedor es clave. Por ende, queremos esto, alojarlo en esta plataforma, cosa que desde la casa, desde su negocio, puede ingresar y puede acceder a este programa. Sí, yo hice la experiencia, entré al programa de emprende, evidentemente las preguntas. Aquí es donde como que estamos rompiendo un paradigma, con cada pregunta entendí que es muy importante que uno como emprendedor, es importante nutrir al sistema para que el sistema ocupe estos algoritmos, y diga, ¿sabes qué? Mira, de acuerdo a tu proyecto, de acuerdo en el proceso en que tú estás, esto es lo que nosotros mejor te podemos ofrecer como asesoría para acompañarte en la idea. Eso yo creo que es clave, por eso que hay la invitación, para que la gente efectivamente conteste las preguntas, además son siete preguntas, es cortito. No, es súper importante el tema de las preguntas porque de alguna manera podemos entregarle una oferta personalizada. No es salvoleo, no es que, oye, todos pueden postular a este programa de Cercotec, de Corfo, de... No, es tú en esta región, tú estás en La Serena, bueno, acércate a este programa que está en esa localidad, en esa dirección, o sea, de alguna manera lo vamos orientando, y como se dice, evitamos este compra huevo que la gente anda de todos lados, oye, voy para allá, me derivaron para allá, no, 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 anda a lo que necesita, pues el tiempo es oro y obviamente de esa manera sentimos que podemos apoyar... Esto se lo explicamos fácil en chileno, la idea es que vayan a tocar la puerta que corresponde... La que corresponde y no anden las diez puertas buscando temas. ...o más agosto, esa es la idea. Estamos hablando de que, bueno, es importante también entender este programa, ustedes lo desarrollaron solamente para un nivel de emprendimiento, estamos hablando de cuando recién estamos partiendo, o están considerados todos los niveles, o es para todos. Mira, son cinco niveles que hemos detectado y desde la experiencia que hemos rescatado, cinco niveles que uno puede determinar en un emprendimiento. Cuando uno tiene una idea, solo la idea, puedo ingresar, puedo acercarme a una oficina de Banco Estado, es decir, tengo una idea de emprender, ¿qué hago? Después puede ser, tengo un proyecto, ya la idea está más consolidada, ¿sabes qué? Esta es la industria que quiero esplayarme, listo, ya es un proyecto, ya un poquito, y hay obviamente asesoría para el proyecto. Luego ya el negocio en funcionamiento, ya tengo ventas, ya es otra etapa, ya he vendido mi producto, por ende, hoy día empiezo a necesitar otras cosas. Luego el negocio ya consolidado, y después ya estamos hablando de un emprendedor que dice, ¿sabes qué? Yo ya tengo años, quiero exportar, quiero hacer otras cosas, quiero crecer, entonces son cinco etapas que uno va determinando que uno puede tener un emprendimiento, y para las cinco etapas hay obviamente una asesoría, un acompañamiento personalizado. Perfecto. Dentro, esta es una pregunta que se está haciendo la gente en la casa, ¿qué dice? Es que me encantó toda la definición. ¿Cuáles son las áreas que tienen bastante definidas ustedes, las que van acompañando y asesorando? Mira, lo que pasa es que la oferta, una de las cosas también que de alguna manera el emprendedor quiere lograr es ordenar toda la oferta que existe, tanto en el mundo público como privado, para el emprendimiento. O sea, por ejemplo, hay muchos capitales, muchos en el mundo público, por ende, nosotros tenemos toda la oferta del mundo público, Corfo, Cercotec, INDAP, FOSI, CERNAMEC, para todo el mundo mujeres, PRODEMO, o sea, todo lo que tiene que ver con instituciones de fomento, que tienen programas para apoyar el emprendimiento, están ahí y las vamos ordenando de acuerdo a lo que te decía, a la etapa que está. También hay empresas privadas que tenemos convenio, porque hay muchas ganas de las empresas privadas de apoyar el emprendimiento y también, obviamente, de alguna manera hemos hecho alianza. Por ende, uno va buscando o perfilándose, como te comentás, y nosotros le vamos mostrando la mejor oferta que está para ese momento en todo el mundo público y también algunas empresas privadas que también nos están apoyando. Oye, Emilio, esto está muy ligado al tema de la responsabilidad social de ustedes como entidad, ¿no? Eso es porque me suena, qué bueno, qué rico que podamos tener toda esta oferta, que podamos bajo el alero de la tremenda institución que han costado microempresas, poder tratar de desarrollar nuestro negocio, porque además nosotros estamos en cosas que sean tranquiles, ¿verdad? Es clara, ¿no? Mira, tiene que ver más que nada con la convicción como Banco Estado de ser el banco de los emprendedores. O sea, nosotros somos el banco público, somos el banco de todos los chilenos, por ende, sin duda, tenemos que ir más allá de un simple financiamiento, tenemos que entregar la asesoría a nuestros clientes, queremos ser el socio estratégico de todo el mundo del emprendimiento y obviamente eso va más allá de solamente financiar. Entonces, creemos que somos una institución que tiene más de 400 sucursales, que estamos en comuna donde no hay ningún otro banco. Entonces, todo eso tenemos que ponerlo a disposición de la ciudadanía y en este caso a disposición de la emprendimiento. Tienen un rol, un rol, que lo están cumpliendo muy bien con esta tecla que están tocando, así que me parece, de verdad que me va a ser genial. Vamos a poner al lado todo eso, es que porque esta pregunta se me vino a mí, esa es la cámara de nosotros. Emilio, ya sabes que me gustó, yo sé, pero ¿sabes lo que pasa? Que no tengo mucha onda con internet, puedo hacer algo presencial, para no meterme a la página web, ya miren, no sé, tú sabemos que estamos en un cambio generacional, los más adultos les cuesta un poquito, ¿hay una opción? Sí, sí, nosotros, si bien es cierto, tenemos el emprendedancostado.cl, que para todas las personas que puedan ingresar a internet y lo puedan buscar ahí, también tenemos 20 gestores de emprended presencialmente. O sea, en todas las capitales regionales hay un gestor de emprendedos. Usted va a la oficina de Banco Estado de Arica, de La Serena, de Copiapó, de Talca, de Concepción, de otras, las capitales regionales hay un gestor de emprendedos y acá en Santiago tenemos en cinco sucursales, en la sucursal principal, la emblemática que están a la media y a una cuadra de la moneda, Recoleta, Peñalolén, Cerrillos y La Cisterna, que de alguna manera... Además está en la web. Aparte que está en la web. Emilio, vamos a hacer lo siguiente, mira, esa es tu cámara, ¿ya? Invitemos a la gente que participe en este programa de emprendedos, hagámosle el llamado, que ingresen a la página web, por favor, invítalo. No, dejarlo invitado a que ingresen a emprendedancostado.cl para poder interiorizarse del programa Emprende, que busca ser realmente una asesoría, entregar orientación a todo el mundo del emprendimiento, muy importante para clientes y no clientes, o sea, es para todos los emprendedores de este país, que de alguna manera nosotros con Banco nos hemos puesto a disposición de ordenar la oferta que existe hoy día en el mundo público-privado, entregársela con una especie de ventanilla única y asesorarlo, obviamente, para que puedan avanzar en su emprendimiento y sigan aportando a este país. Maravilloso, me parece una tremenda, una tremenda oportunidad. Amiga, amigo, usted no se puede quedar abajo de esta tremenda oportunidad. Emilio, te quiero agradecer por habernos acompañado. Teníamos pendiente que nos viniera... Sí, pero estamos, llegamos, llegamos. Pero llegamos bien. Nos gustaría ver si más adelante, ya vamos, podemos traer, hagamos un ejercicio, traigamos algún emprendedor que haya empezado con usted en alguno de estos niveles, para que nos venga a costar la experiencia. Totalmente comprometido. Ya tenemos clientes que cuentan exitosamente su proyecto, cómo han avanzado, cómo lo hemos acompañado, así que sería muy bueno poder mostrarlo, ¿cierto? Y de esa forma, que sean ejemplos para futuros emprendedores. Traigamos los puntos, que tú sabes que la gente cuando ve un par, ve un espejo y dice, ya, para allá voy. Si él pudo, yo puedo. Emilio L., le queremos agradecer, gerente general Banco Estado Micro Empresas. Gracias, que estén muy bien.